Nosotros tenemos una marcha establecida para el 7 de marzo donde queremos informarles a los medios de comunicación esa marcha arranca del obelisco en la capital, en el Trébol y en la Roosevelt y en Metranorte. Estamos contando con la presencia de casi 20 departamentos para pedir la renuncia de este gobierno sabiendo que este gobierno no tiene planes el destino del país cada día nos están hundiendo en pobreza extrema en donde la corrupción ha prevalecido actualmente vamos a pedir la renuncia y a la CICIC para que investigue el gabinete de este gobierno y luego a los diputados que han caído en soborno de la empresa brasileña hay 110 diputados, también vamos a pedir a la CICIC a los 110 alcaldes municipales que han firmado acuerdos con Deoxa de Orsa en Eruate por lavado de dinero también la situación de la ola de violencia que vivimos los guatemaltecos ese tipo de terror esperamos que los guatemaltecos nos entiendan de que tenemos que sumarnos en la lucha y la otra, la solidaridad que vamos a hacer a los migrantes por la política de Donald Trump en donde casi ya hay establecido más de medio millón de centroamericanos que van a ser deportados y por esa misma razón de que nosotros nos estamos pronunciando para el 7 de marzo desde las 6 de la mañana en los diferentes puntos esperamos que la población también tome medidas si va a llegar a la capital porque ese día va a ser un tráfico nos vamos a concentrar en el parque central no vamos a pedir audiencia a ninguna entidad de gobierno porque estamos pidiendo la renuncia de este presidente Primera línea de la verdad de los hechos reporta Kevin Galindo Primera línea de la verdad de la verdad de que es como reflets que incluso la gente se easy a decir sobre la Sicilia